Extraño tus besos, extraño tus caricias Y aunque estés lejos, yo te siento aquí cerquita Estoy esperando que regreses a mi lado Para que me des, para que me des Besos y caricias El cariño que me dabas Lo dejaste dentro de mi pecho Y hoy que espero que regreses Para que me des, para que me des Besos y caricias Extraño tus besos, extraño tus caricias Y aunque estés lejos, yo te siento aquí cerquita Estoy esperando que regreses a mi lado Para que me des, para que me des Besos y caricias El cariño que me dabas El cariño que me dabas Lo dejaste dentro de mi pecho Y hoy que espero que regreses Para que me des, para que me des Besos y caricias El cariño que me des, para que me des, para que me des El cariño que me des, para que me des Besos y caricias El cariño que me des, para que me des